No sé si ustedes sepan que tenemos 11.000 zonas arqueológicas descubiertas, 11.000 zonas arqueológicas, 11.000 centros de poder, porque cada zona arqueológica, normalmente, o cada pirámide, está construida sobre algo que se llama un vórtice de energía. Es un vórtice de energía, la tierra tiene como, así como hay manantiales de agua, también hay manantiales de energía, unos más grandes, unos más pequeños, pero esos manantiales de energía en la antigüedad, desde la época en donde se hacían los dólmenes, por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra, se han visto estas grandes piedras, que ponen desde esa época, y después fueron todos estos templos que se hicieron en la época de los griegos, de los egipcios, de los persas, y luego ya lo que conocemos nosotros como mezquitas, como sinagogas, como catedrales, pirámides, todos estos lugares están construidos en un lugar donde brota la energía, en un manantial de energía. Entonces, en la antigüedad, a través del péndulo, a través de las varitas, no sé si a ustedes les ha tocado todavía en los pueblos, que usan las varitas para buscar el agua, ¿no? Le llaman orquilla, creo, ¿no? Entonces, con esto, orquilla, buscan el agua, bueno, a través de alguno de estos dos sistemas, en la antigüedad, para construir un templo a Dios, finalmente daba yo un curso que se llama El Camino de los Dioses, en Suiza, hace como cinco años, cuatro años, y hablaba sobre cómo esta conciencia de los seres humanos hacia la parte divina, cómo viene desde el momento en que el hombre, ¿no?, toma conciencia de que hay un sol, que hay un día, que hay una noche, que hay unos truenos, que hay una naturaleza, de la cual depende completamente, y que no saben si al otro día van a ser el sol. Pero, existen millones o miles de lugares que son vórtices de energía. Estos vórtices de energía, ahí se fueron construyendo piranes, catedrales y demás. Pero hay muchos otros donde no se ha construido nada. En el caso de la Peña de Bernal, es un lugar, es un vórtice de energía, porque la estructura no geológica de la piedra, y en el lugar, ¿no?, y el lugar es un vórtice de energía, donde está una piedra que no tiene nada que hacer ahí, porque es de un componente geológico completamente diferente. Toda la zona del lugar, y entonces, por alguna situación extraña, lo mismo sucede con la piedra roja de Australia, no sé si hayan oído hablar, una piedra que está en medio del desierto, que es como la piedra de Bernal, pero gigantesca, y que no tiene nada que hacer ahí, porque su constitución es totalmente ajena al territorio. Y, bueno, está sobre un vórtice, y entonces ahí está saliendo toda esa energía, ¿no?, por eso toda esta costumbre de este lugar. Y como está la Peña de Bernal, no sé si hayan oído hablar de Pepoztlán, a un lado de la Ciudad de México, está Tepoztlán, el mismo Cocoyo, que era el palacio de verano de los aztecas, ¿sí?, donde han ido a Huastepec, o conocen ustedes Huastepec, que hay un manantial de agua azufrada, es un vórtice de energía. Guadalupe ya están descubriendo muchas ruinas también, las pirámides. Ah, bueno, pues todas estas pirámides, todos estos lugares, todas estas catedrales, ¿no?, que es lo que sucede, que son lugares que fueron construidos sobre vórtices de energía. Y ahí se construyó. Entonces, yo que se imaginen, que llegas aquí, te encuentras en un solo pueblo, en tus islas, entre cinco iglesias, que a lo mejor no todas están sobre vórtices, ¿sí?, pero once mil zonas arqueológicas, once mil pirámides, y se dice que hay otras once mil más, que todavía están enterradas, ¿no? Ustedes van a las zonas mayas, sobre todo en la zona de Chiapas, en la zona de Quintana Roo, Ustedes se van a encontrar, o sea, yo muchas veces he ido a escarbar, y a mi termen, y a mi cedo, etc., y te vas a encontrar una cantidad de cosas mágicas, extrañas, diferentes, que se llaman vórtices de energía, ¿no?